de este carbono que se une a otros elementos, va a ser el viernes 25 de septiembre. ¿Ya? Ese día va a estar disponible la prueba en webclass para que la puedan realizar. Así que escríbanlo si tienen un chat de grupo para que se lo informen los compañeros que no se han podido conectar a la clase y no se olviden, ¿ya? Ahora va a ser una prueba que va a estar conteniendo todo lo que yo les he mostrado ya en la presentación y, obviamente, prueba de química viernes 25 de septiembre. Ahí nos ayuda la Miss Claudia. Así es. Entonces, en esa prueba contempla todo lo que hemos visto en clases, ya tanto conceptos de las características, por ejemplo, del carbono, qué le pasaba al petróleo, ya lo que vamos a ver en esta clase, cuáles son las características de estos hidrocarburos y también ejercitación, nombrar cadenas, reconocer qué tipos de enlaces hay, ¿ya? Para que se vayan preparando. Quiero que a todos les vaya bien. Si tienen dudas, chiquillos, no duden en consultarme. Ya yo estoy aquí para enseñarles para que esto sea menos estresante de lo que ustedes ya me han dicho y que están cansaditos. Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es nombrar la cadena principal y las ramificaciones en un compuesto orgánico mediante el uso de la nomenclatura UPAC. ¿Quién es la UPAC? La Universidad de la Química Pura, que nos reglamenta y nos dicen, ya chicos, todo el mundo va a nombrar de la misma forma estos elementos a partir de qué? De las reglas que ya comenzamos a ver la semana pasada para los alcanos. Vamos entonces a recordar un poquito que la clase anterior, básicamente lo que hicimos como tarea fue nombrar estos compuestos. Las tareas que me llegaron están muy bien hechas, pero para los que les ha costado un poquito más o no se recuerdan, vamos a realizarlas aquí en la clase para que, obviamente, puedan todos comprender. De la misma forma, me hacen llegar las tareas, chiquillos. Yo tengo que llevar un registro de quién está respondiendo con estas actividades. Por lo tanto, el primer elemento, o sea, el primer compuesto que nosotros estamos viendo ahí, ya sabemos que es un hidrocarburo, porque son carbonos unidos a hidrógenos, ya, pero tengo que saber cómo nombrarlo. Y lo primero que dijimos en la clase pasada es que cuando nombráramos una cadena, teníamos que identificar la que tuviese la mayor cantidad de carbonos, es decir, la cadena más larga. Entonces, yo miro este primer hidrocarburo y me doy cuenta, lo voy a hacer con un rojo para que se vea. Ya, este es nuestro primer hidrocarburo y este es nuestro segundo hidrocarburo. Vamos a partir por el uno. Bueno, entonces, la cadena más larga, que contiene más carbonos, es la cadena principal, es la que está de manera lineal, porque si ustedes lo cuentan en todas las direcciones, no va a haber otra cadena más larga. ¿Por qué? Porque esta cadena que yo acabo de encerrar tiene 2, 4, 6, 8, 9 carbonos. Si yo encerrara otra, ya tendría menos, menos de 9 carbonos. Entonces, tiene 9 carbonos. Nuestra cadena, ustedes podrían poner ahí, que tiene 9 carbonos. Ya reconocimos entonces nuestra cadena principal, que es de donde salen estas ramificaciones que yo tengo que nombrar. Entonces, con 9 carbonos, sabemos que vamos a esta tablita que yo puse de ayuda a memoria, y esta cadena tendría que llamarse nonano, porque non viene de 9 y como son solo enlaces simples, es decir, solamente estamos hablando de alcanos, termina en el prefijo ano, ya, en el sufijo, perdón, en el sufijo ano. Entonces, vamos a identificar cuáles son estas ramificaciones. Esta ramificación de aquí, las voy a poner en amarillo, esta es una ramificación porque está fuera de mi cadena principal. Esta es otra ramificación que está fuera, esta es otra, esta es otra, y esta es otra. Es decir, tengo 5 ramificaciones dentro de esta cadena principal, por lo tanto yo debo nombrar las 5 ramificaciones. No importa que se repitan, no importa que sean todas distintas, da lo mismo. Lo que salga en esa cadena, tengo que nombrarlo. La UPEC me dice, no puedes omitir una ramificación, todas son importantes, pero cómo le voy a dar lugar a esas ramificaciones es lo que vamos a ver ahora. Para poder enumerar, ya, la posición de esas ramificaciones, necesitamos dar los números a los carbonos de la cadena principal. Es decir, a estos 9 carbonos, yo tengo que entregarles un número, pero tiene que ser un número correlativo. No puede ser, a este le doy un 1, a este le doy un 3, a este le doy un 8, no es al azar. Entonces, ¿cómo voy a identificar qué números corresponden? Vamos a nombrarlo, eso, muy bien, Anyara. El número que está más próximo al radical, el que está más cerquita de esa ramificación. Si yo me voy de la derecha hacia la izquierda, mi primera ramificación estaría en el carbono 1, 2, estaría en el carbono 3. Vamos a ver qué sucede si me voy, si parto por la izquierda, hacia la derecha. 1, 2. Efectivamente, tengo una ramificación que está más cerquita, que sería este metilo que está en el carbono 2. Por lo tanto, nombro de izquierda, en número, perdón, de izquierda a derecha. Vamos enumerando, vamos a borrar aquí. Voy a borrar aquí estos numeritos de aquí. Y vamos a seguir con otro colorcito. Entonces, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8 y carbono 9. ¿Dónde tengo ramificaciones? En el carbono 2, recordemos que cuando había un solo carbono ramificado, utilizábamos la nomenclatura de poner el nombre de ese carbono, pero ya no terminaba en ano, porque no es la cadena principal. Como es la ramificación, lo terminamos en il. ¿Ya? Entonces sería 2-metil. Aquí sería 4-etil. Y 7. ¿Cómo? 7. 7, en el 7 también tenemos un metil, gracias. Y en el carbono 5, ¿cómo se llama ese compuesto que está en el 5? Un propil. Es un propil, porque tiene 3 carbonos. Y está lineal. Y está lineal, entonces no es ese isopropil, ni ese terbutil que se distribuye de distintas formas. ¿Cómo es lineal? Lo llamamos propil. Recordemos que solamente cambia la terminación de la cadena principal que ocupamos al cano, nos cambiamos a esta terminación il o hilo, cuando hablamos de ramificaciones lineales. ¿Ya? Entonces, la IUPAC, desde ya, una vez que tienes identificados los carbonos, la cadena, o sea, la cadena principal, el número de carbonos, la cantidad de ramificaciones, ¿numeraste los carbonos? ¿Identificaste cómo se llama cada ramificación? Estás en momento de nombrar tu compuesto completo. Entonces, ¿cómo vamos a darle el orden a esto? Tenemos que darle un orden alfabético. Entonces yo digo, aquí primero nos identificamos, estaría la E. La E va primero. Por lo tanto, este compuesto sería el 4-etil. Lo separamos, ya, a nombrar ahora el que viene. ¿Qué pasa después de la E? ¿Quién vendrá? La letra E, 2, 5, 7, metil. 2, 5 y 7, trimetil. Muy bien, coma 7. ¿Por qué vamos a poner el tri, chiquillos? Porque tenemos 3. Tenemos que identificar que tenemos 3 metilos. Entonces sería, podrían ponerle 4-etilo o 4-etil, ¿ya? La IUPAC establece que ambos están correctos. Sin embargo, ya en la prueba, la mayoría de las veces se ocupa este etil, ¿ya? No le ponen la O, pero no es algo relevante. ¿Ya, chicos? Entonces, este, 4-etil, 2,5-trimetil. ¿Quién nos falta? El 5-propil, no, no, no. No, no. 5-propil. O sea, hasta ahí, nosotros ya nombramos nuestras ramificaciones. Pero, ¿qué pasó? Esas ramificaciones están en algún lugar. Y ahora es cuando nosotros nombramos la cantidad de carbonos de nuestra cadena principal. Es non porque hay 9 y ano porque enlace simple. Muy bien. Excelente. Entonces, estamos hablando de un 4-etil, 2,5-trimetil, 5-propil, no nano. Si nos damos cuenta, está absolutamente correcto. Ahí no se ve muy bien. Ah, ojo, chicos, tienen que ocupar estos guiones de separación, ¿ya? La IUPAC establece que tengo que diferenciar un radical de otro. Por lo tanto, nombro el radical, ocupo un guión. Nombro el radical, ocupo un guión. Algunos, nomenclatura dice que tenemos que poner un guión ahí. También, así que fíjense, obviamente, en las preguntas de prueba aparecen las alternativas nombradas correctamente, ¿ya? Sin embargo, ¿dónde está la pillería? Que no identifiquen la cadena principal. Que ustedes digan, ah, no, es esta que está aquí, es la lineal. Y resulta que había escondida una configuración para dar una cadena más larga. Así que, ojo con eso. De la misma forma, entonces, que hicimos el primero, vamos a identificar el segundo. ¿Quién me podría decir cuál es la cadena más larga de esos carbonos? Es la principal, que serían ocho carbonos. Muy bien. Muy bien. Esta principal tiene ocho carbonos, como me dijeron las compañeras. Entonces, ya sabemos, ocho, nos vamos a la tablita, si es que no nos acordamos, es oct. Como estamos solamente con enlaces simples, octano. ¿Ya? Y identificamos inmediatamente las ramificaciones. Tendríamos aquí un metilo y aquí... Un metil y un terbutil. Terbutil. Y un terbutil. Fíjense, chiquillos. Y chiquillas, que este terbutil, ¿cómo lo puedo reconocer rápidamente? Porque la disposición que tienen es como una T. Yo me lo aprendí así. Cuando se ubican como todos cruzaditos, formando una T, es terbutil porque tiene cuatro carbonos. ¿Ya? Así que, si les aparece, ustedes se acuerdan de mí que este terbutil forma una T. ¿Ya? Entonces, vamos a nombrar. ¿Quién sería primero? Ah, no, no. Dos metil. Los carbonos serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque está más cerquita la ramificación. Aquí tengo una, el dos. Si fuera para el otro lado, tendría recién una ramificación en el carbono cinco. Y la IUPAC dice que enumeramos desde la ramificación que esté más cerquita. Entonces, en esto sería, ¿cómo nombro primero? ¿Nombro el metil o el terbutil? Dos metil. Dos metil y cuatro terbutil octano. ¡Eso! Dos metil, cuatro terbutil octano. ¡Excelente! ¿Todo el curso está entendiendo? Rodrigo, Bastián, Giovanni, Minosca. ¡Qué bueno! Cata, qué bueno, qué bueno. Maite, recuerden que todos están invitados a participar de la clase. Si tienen preguntas, intervienen, ¿ya? Yo no me voy a molestar por eso. Entonces, esto era la tarea que yo les dejé la clase pasada. El que no la haya mandado, puede enviármela, ¿ya? Yo no me voy a enojar aunque usted me diga, pero profe, la hicimos en la clase. Yo tengo que ver cómo lo están identificando ustedes, ¿ya? Para los que ya lo hicieron y me lo enviaron, felicitaciones correspondientes. Entonces, vamos a continuar viendo que nosotros hablamos de este esquema de compuestos orgánicos la clase pasada. Y yo les dije que todo nacía desde estos hidrocarburos. O sea, de cómo se mezclaba este carbono con el hidrógeno, íbamos a tener una familia grande y unas subfamilias, pero ya muy numerosas. Entonces, principalmente dijimos que los alifáticos eran aquellos que se iban a disponer de distintas formas, tanto lineal como cíclica, ¿ya? Pero que iban a tener diferente cantidad de enlaces. Entonces, en la clase pasada nos fuimos en el camino de los alifáticos y de estos alifáticos nos fuimos a las cadenas abiertas. Y estas cadenas abiertas son las lineales que ustedes observan, donde podemos identificar la cantidad de hidrógenos, donde aparece dibujado ya el carbono y todo eso. Sin embargo, solamente vimos las saturadas porque nos dedicamos a conocer a los alcanos. En la clase de hoy lo que nosotros vamos a realizar es estudiar qué pasa cuando este carbono comienza a insaturarse. Es decir, cuando comienzan a haber compuestos que son alquenos y alquinos. Se incrementan los enlaces, ¿o no? Se incrementan los enlaces. Muy bien, muy bien. En alquenos doble y alquinos triple enlace. Súper bien, excelente. Tal cual como decía la compañera, cuando hablamos de cadenas abiertas en los insaturados, ya siempre vamos a encontrar ya no solamente enlaces simples, sino que van a haber enlaces dobles. Lo que va a pasar ahí a este carbono es que este carbono va a experimentar una mezcla de enlaces. Enlaces pi y enlaces sigma. Que es algo que yo les voy a enseñar junto con la hibridación cuando ya dominemos cómo se llaman estas cadenas. Entonces, cuando teníamos enlaces dobles, las estructuras comienzan a llamarse alqueno. Por lo tanto, ya va a cambiar la forma de nombrar su cadena. ¿En qué? En que su sufijo ya no va a ser ano, sino que va a ser eno. Y en el caso de los alquinos, con los enlaces triples, ese sufijo que era eno con el doble enlace cambia a un sufijo ino de alquino. Eso es lo que vamos a ver. Dígame. Una pregunta. Ahora, para enumerar la cadena, ¿en los alquenos se debe empezar por el que esté más próximo al enlace? Vamos a ver eso, Clara. Vamos a verlo. ¿Ya? Ya. Muy, muy bien esa pregunta. Vamos a responderla entonces en la medida de que vayamos avanzando en la clase. En los alquenos, como bien les dije yo en la clase pasada, podríamos calcular la cantidad de hidrógenos que le corresponden según esa nomenclatura, que dice que los carbonos, con una cierta cantidad, con una N cantidad de carbonos, van a tener el doble de hidrógenos. Eso quiere decir que si yo en una estructura quiero saber si la hice bien, podría comprobar que si yo sé, que si nosotros tenemos la información necesaria, si hay cinco carbonos, podríamos decir, ah, C5, y estos carbonos tienen que ir acompañados, dos por cinco, diez. Estos cinco carbonos tienen que tener acompañados diez hidrógenos. Pero la UPAC también establece unas reglas para la nomenclatura de estos alquenos, al igual que lo que vimos en la clase pasada, pero ahora cuando tenemos dobles enlaces. Primero que todo, dice, los que solo tienen un enlace doble, se nombran cambiando la terminación ano por ano, que es lo que yo ya les comenté, indicando con un número la posición del doble enlace. O sea, yo tengo que identificar en la cadena dónde está este doble enlace, porque ya cambié la estructura, no son solo enlaces simples, van a haber también dobles, o sea, hay enlaces simples en algunos carbonos y enlaces dobles en otros. Entonces tengo que identificar dónde está este enlace doble. Una vez identificado eso, tenemos que ver si hay ramificaciones. Por lo tanto, la cadena principal sigue siendo la cadena más larga, pero tiene que contener a este doble enlace. No puedo dejarlo afuera. Yo tengo que identificar dónde se encuentra y decir, ah, si está aquí, esta puede ser mi cadena más larga porque lo contiene. De la misma forma, ¿qué pasa si contiene más de un enlace doble? ¿Qué puede pasar? Lo que nosotros vamos a escoger es la cadena más larga que contenga al mayor número de dobles enlaces. De repente van a haber cadenas donde no podemos... Hay tres enlaces dobles. Y la configuración de esa cadena no nos da para que la cadena principal los abarque a todos. Intentamos abarcar la mayor cantidad de enlaces dobles. Y finalmente, la cadena se va a numerar, tal como preguntaba la compañera, de forma en que las insaturaciones y las ramificaciones tengan la menor numeración posible, dando preferencia siempre al doble enlace. En los alquenos, nosotros nos vamos a preocupar también de las ramificaciones. Pero si tenemos una ramificación y un doble enlace, por ejemplo, tuviéramos una cadena aquí. Voy a hacer una cadena de tres carbonos y aquí voy a poner... No, de cuatro carbonos. Ya. Vamos a poner el doble enlace acá mejor para que se identifique. Entonces, imagínense que ahí tengo un doble enlace y que aquí voy a tener un metilo. Ahí voy a tener un metilo, entonces aquí me falta un hidrógeno, aquí me falta un CH3, y aquí me falta un CH también, y aquí me falta un CH2. Entonces, tengo cinco carbonos, tendría que tener diez hidrógenos, saco la cuenta, tres, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ese alqueno está bien construido, ¿por qué? Porque tengo el doble de hidrógenos según la cantidad de carbonos. Entonces, ahora chicos, yo podría preguntar, ¿por dónde, cómo nombraríamos esa especie? De derecha a izquierda se empieza a enumerar. Ya. ¿Y por qué no de izquierda a derecha? Si también tengo una ramificación ahí. Porque ahora se prioriza el doble enlace. Eso es lo que yo quería ejemplificar. Para todo el cuarto medio B y C. Fíjense chicos, que acá mi cadena más larga sería esta. O podría ser eventualmente esta de acá, que también tendría cuatro carbonos. ¿Ya? Pero por efectos de pizarrita vamos a dejarla que fuera lineal. ¿Ya? Entonces, si es lineal, ¿contiene mi doble enlace? Sí, lo contiene. Estoy cumpliendo con la IUPAC. Pero ahora tengo que darle la prioridad a mis carbonos. Yo podría decir uno, dos, tres y cuatro. Sin embargo, como yo tengo un doble enlace y una ramificación en el segundo carbono, tengo que darle prioridad ya a este doble enlace. ¿Ya chiquillos? Entonces, eso es para que se entienda. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos determinado estos cuatro pasos, estas cuatro reglas que tenemos para enumerar a estos alquenos, para nombrarlos de la manera correcta, vamos a ejercitar. Entonces, ¿cuál es el nombre de las siguientes estructuras? ¿Quién viene por aquí? Ahí sí, que no había visto el chat. Entonces dice, ¿cuál es el nombre de las siguientes estructuras? Creo que ya lo tengo. ¿Crees que ya lo tengo? Ya, ¿quién más se motiva parte de la Angiara? Romina, Catalina, Jennifer. Vamos entonces, Bastián. ¿Quién se anima a identificar cuál es la cadena más larga? La principal. ¿Y sería tres propil y un exeno? ¿O no? Ya, ahí vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Entonces, ¿quién se anima a identificar esta cadena más larga? ¿Quién está de acuerdo con Angiara que me está diciendo que la cadena principal es la lineal? Yo estoy de acuerdo que la cadena principal es la lineal más grande. Ya, muy bien. Es la más larguita, ¿cierto? Es la lineal la que tenemos aquí en la horizontal. Entonces, vamos a hacerlo. Ahí ya la compañera nos compartió una respuesta. Vamos a ver si llegamos todos a la misma conclusión. ¿Esta sería mi cadena más larga? Sí, es esa. Y tiene seis carbonos, entonces es X. ¿Y qué pasa si yo hago esto? Aquí contaríamos seis carbonos. ¿Pero qué pasa si yo hago esto, chiquillos? Miren. Esperen, voy a cambiar el color. Si yo hago esto. ¿Cuántos carbonos tengo? ¿Cuántos carbonos tengo? ¿Cuántos carbonos tengo? ¿Cuántos carbonos hay ahí? Pero no se puede por el doble enlace. Esa es la respuesta correcta. Ahí tengo siete carbonos. Pero no se puede. Podría eventualmente decir, ah, no, esta es la cadena más larga. Pero como estamos hablando de alquenos, yo necesito que como es solamente un doble enlace el que tengo presente en esa estructura, esté contenido en mi cadena principal. Entonces digo, chuta, ya, hubiese sido genial estos siete carbonos en esta cadena larga. Sin embargo, estoy dejando fuera mi doble enlace. Entonces, digo, no, efectivamente es la otra, aunque tenga un carbono menos, pero estoy conteniendo a mi doble enlace. Entonces, tenemos seis carbonos. Tendría que ser X por seis. Y como estamos hablando de alquenos, le agregamos el heno. Bueno, ya sabemos que esa es nuestra cadena más larguita. Vamos entonces con la ramificación. Nosotros tendríamos que este es el carbono uno, este es el carbono dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿En qué carbono tengo la ramificación de esa cadena? En el tres. Y es un propil. En el tres. Muy bien. Y en eso, como tiene tres carbonos, es un propil. Por lo tanto, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Sería tan fácil como decir tres propil exeno? No, un exeno. Porque el enlace doble está en el primer carbono. Eso, muy bien. Entonces, tendríamos tres propil, un exeno. ¿Por qué? Porque tengo que hacer relevancia dónde está ubicado mi doble enlace. Si yo no le digo dónde está mi doble enlace, ¿cómo podría un estudiante como ustedes, si yo les entrego la prueba, solo el nombre, y les digo que realicen la cadena? Si no les digo dónde está el doble enlace, ¿dónde lo ponen? Donde ustedes quisieran. Y eso no corresponde. Yo tengo que indicarles dónde está el doble enlace para que ustedes puedan hacer, obviamente, la estructura. Chicos, esto es en dos direcciones. ¿A qué me refiero? Yo podría entregar la estructura y que ustedes nombraran la cadena, o yo podría entregarles el nombre de la cadena y que ustedes hicieran la estructura. ¿Ya? Vamos a ver, obviamente, qué es lo que permite la plataforma del webclass para poder realizar la prueba lo más entretenida posible, donde puedan desarrollar todo lo que han aprendido, lo que yo espero que estén aprendiendo en las clases. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Fíjense que esta estructura ya no tiene solo un enlace doble, sino que tiene dos. Y tuvimos suerte porque esta estructura que tiene dos enlaces dobles los pueden contener en su cadena principal. Ahí da lo mismo, porque tienen la misma ubicación el radical. Y también los dobles enlaces. Excelente, son simétricas. Si nosotros cortáramos esta molécula por la mitad, se abrazarían y quedarían perfectamente. Por lo tanto, son simétricas. Tienen eje de simetría. Lo que está desde el metil hacia la izquierda es igual que lo que está desde el metil. O sea, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, si yo lo doblo, este efecto espejo funciona. ¿Ya? Entonces, vamos a nombrar esta cadena. Carbono, cinco carbonos. ¡Ay! Ahí sí. Cinco carbonos. Estaríamos hablando de pent. Y como estamos en enlace doble, ponemos penteno, porque esa es nuestra cadena más larga. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco carbonos. En el carbono tres tengo un metilo. En el carbono tres. Pero, profe, en este caso no sería pentadieno, porque hay dos enlaces, po. Tiene que ser pentadieno. Solamente le puse penteno, porque es la cadena más larga. Pero todavía no he nombrado el doble enlace. No se preocupe. Ya. Entonces, los dobles enlaces, tenemos que decir, ah, el carbono uno es dueño de este enlace. Pero el carbono cinco no es dueño del enlace anterior, sino que nombramos el carbono que está antes de ese doble enlace. Es el cuatro. Porque van a ver, obviamente, alternativas, chicos, que ustedes los van a hacer, por ejemplo, dudar, ah, y esta también puede ser, chuta, y esta también. Pero tenemos que tener claro que el carbono que está delante de ese enlace es el dueño. Entonces, él es el que tiene el número correspondiente a su doble enlace. Por lo tanto, aquí, chuta. Se borró todo. Ya. Entonces, aquí vamos a tener nuestra estructura, aquí vamos a tener el carbono cinco, y aquí el doble enlace. Por lo tanto, ¿en el tres tengo un metil? Sí, tengo un metil. Pero, en el carbono uno y en el carbono cuatro, tengo dos dobles enlaces. Por lo tanto, a mi cadena, tengo que ponerle el prefijo di, ya ahí entre medio, que está diciendo que hay dos enlaces dobles en esta estructura de carbonos. ¿De cuántos carbonos? De cinco. Por lo tanto, pen cinco, di, porque tengo dos dobles enlaces, y eno porque son dobles enlaces alquenos. ¿Ya? Hasta ahí. Díganme el cuarto medio, B y C. ¿Se comprende? Yo tengo una duda. Díganme, Cata. ahí al medio habría que haber un tri, trieno. Así es. Si fueran tres enlaces, ponemos tri. Si fueran cinco enlaces, ponemos el prefijo de cinco, ¿ya? Pero la mayoría de las veces trabajamos con dos y tres enlaces. Eso es lo que más aguanta una cadena principal, ¿ya? Pero tenemos que, si hay tres, le pongo tri. ¿Ya? Si hay cuatro, le pongo tetra, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? ¿Si, Cata, se entendió? No, gracias. Ya, de nada. Rodrigo, Jennifer, Yenejel, Carla, Almendra, ¿alguna pregunta, chicos? Bastián, Giovanni, para que no se me queden dormidos. ¿Se entiende? Ya. Valeria, cualquier, recuerden, chicos, que cualquiera puede participar y preguntar, ¿ya? Sin vergüenza aquí, vamos nomás. Entonces, ya vimos lo que eran los alquenos. Y de la misma forma, vamos a ver los alquenos. Si ustedes se dan cuenta, ya como que este paso a paso fue creciendo un poquito. Partimos de algo muy simple con los alcanos, le pusimos un poquito de complejidad a los alquenos, y ahora llegamos a esta estructura que tiene triples enlaces. De la misma forma, yo podría comprobar que mi estructura está bien hecha a partir de esta expresión. Si yo tengo tres carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendría que tener? Dos por tres es seis, menos dos es cuatro. Por lo tanto, cuando yo tengo una estructura de tres carbonos, cada vez voy a tener menos hidrógenos, porque estas estructuras de alquenos y de alquenos son insaturadas. Eso quiere decir que ya no tienen la cantidad de enlaces que tendrían que tener con la tetravalencia del carbono, sino que ya empiezan cada vez a disminuir la cantidad de hidrógenos. La regla para nombrar la nomenclatura de alquenos ya consiste en el mismo paso a paso que nosotros hemos visto, pero ahora tenemos que modificar algunos aspectos. El número uno me dice, los que solo tienen un enlace triple se nombran cambiando la terminación ano por ano. Eso ya lo teníamos claro que al quino le vamos a agregar esa terminación ano. Y siempre tenemos que indicar obviamente dónde está este enlace triple. Número dos, si tenemos ramificaciones y o más de un enlace triple, la nomenclatura es análoga a las de los alquenos, o sea, se cumplen las mismas propiedades. Pero ¿qué va a pasar si en esta estructura no solamente hay enlaces triples, sino que también hay enlaces dobles, o sea, se empiezan todos a mezclar? Si hay dobles y triples enlaces, se nombran en orden. E no, para los enlaces que tienen doble, y no, para los enlaces que tienen triple, con el localizador correspondiente. El localizador, recordemos que es este numerito que nosotros le ponemos a los carbonos, ¿ya? De forma que sea lo más bajo posible, independiente de que las insaturaciones sean dobles o triples. O sea, ahí vale lo mismo. Si tengo un doble en el segundo carbono y un triple en el tercero carbono, empiezo de izquierda a derecha, ¿ya? No importa que esté más cerquita o más lejos el triple enlace. Ambos tienen la misma importancia en esta cadena para la localización del carbono. Cuatro, dice, cuando ambas alternativas llevan a los mismos localizadores, o sea, si tuviéramos que de derecha a izquierda hay un segundo, o hay un doble enlace en el carbono 2, y de izquierda a derecha hay un doble enlace en el carbono 2 o un triple enlace en el carbono 3, la prioridad del localizador más bajo se le da al doble enlace, ¿ya? Entre un doble y un triple enlace que están a la misma distancia en la estructura, vamos a preferir nombrar con menor número a este carbono que tiene el doble enlace. Ojo ahí, chicos. Y finalmente, cuando las ramificaciones también poseen insaturaciones, ¿ya? O sea, quiere decir que si las ramificaciones contuvieran algún doble o triple enlace, la cadena principal es aquella que cumple los siguientes requisitos. Contiene mayor número de insaturaciones, o sea, la que tenga más ramificaciones, contiene mayor número de átomos de carbono, ¿ya? Y por último, la que contiene mayor número de dobles enlaces. Si ustedes se fijan, es una adecuación de lo que hemos estado haciendo cuando ocurran eventos de que se mezclen estos alcanos, alquenos y alquinos. Y lo que vamos a hacer ahora es poner en práctica esta nomenclatura para los alquinos. Recordar que alquinos son aquellos que presentan aunque sea un triple enlace. Si yo les dijera, ¿cuál es el nombre de las siguientes estructuras? Y aquí no hubiesen, aquí hubiese solamente, imagínense que ese no está, que solamente hubiese un triple enlace. Sigue siendo alquino, basta con que haya un triple enlace para que este tipo de compuestos pase a ser insaturado y corresponda a alquino. Lo mismo, si tengo esto, CH2, doble enlace, CH2. Ustedes me pueden decir, ay, pero esa es una estructura pequeñita. Aunque sea pequeñita, esa estructura corresponde a un alquino porque su configuración presenta un doble enlace. Entonces, independiente sea una cadena muy larga o una cadena muy corta con la presencia de este doble enlace, pasan a ser cadenas alifáticas insaturadas. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a nombrar. Ya lo tengo. ¡Ya lo tiene! La Angara es veloz. Está veloz. Hoy ya está iluminada. Muy bien. Entonces, lo vamos a hacer igual a Angara para que todos los compañeros puedan ver el desarrollo. ¿Ya? Ahí nos vamos acompañando entonces. La cadena más larga, aquí es fácil identificarla porque se ve, están bien marcados esos triples enlaces, las ramificaciones es una y es muy pequeñita, entonces determinamos que nuestra cadena principal es esta. ¿Ya? Vamos entonces. ¿Nombro? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Qué dice la... De izquierda a derecha. Perdón. No, no, tranquila, muy bien. De izquierda a derecha. ¿Por qué razón será de izquierda a derecha? Porque está más cerca del triple enlace. Muy bien. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Tenemos siete carbonos. Esta cadena que tiene siete carbonos, ¿cuál prefijo tiene siete? Ept. Ept. Muy bien. Vamos a ponerle Ept, siete carbonos. ¿Ya? Y nuestra ramificación es un pobre y solito metilo. Pero ahora lo que nos tenemos que fijar es que esta estructura tiene dos enlaces triples. ¿En qué carbonos están los enlaces? Dos y cuatro. Dos y cuatro. Dos y cuatro. Por lo tanto, en el carbono dos y cuatro tengo estos triples enlaces que son y no. Pero como son dos, Sería di y no. Di y no. ¿Están en cuenta? Se empieza como a desconfigurar ahí la nomenclatura. Sin embargo, nombramos primero obviamente la ramificación que sería seis metil y luego nombramos la cadena que tiene triples enlaces. Entonces sería seis etil, dos coma cuatro heptad y no. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos están completamente de acuerdo con este ejercicio? Eso. Deditos para arriba. Muy bien. Vamos entonces a dejar este, esta y esta. ¿Cómo se me corrieron todos? ¿Por qué? Ya. Vamos a dejar de tarea esa estructura para que ustedes la nombren y me la envíen a ver qué tal, cómo va ese nombramiento, qué se les ocurre así. ¿Ya? De todas formas, en la próxima clase vamos a partir con un ejemplo así donde parece que en la ramificación se nos va a quedar un triple enlace. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya. Vamos a verlo en la próxima clase para ir avanzando en la materia. ¿Cómo estoy de hora? Para no pasarme. ¿Ya? Y también tienen ahí más tareas, chicos. ¿Ya? Tienen dos ejercicios más. Lo que quiero ver ahora, ¿ya? Es que ustedes sepan que estas estructuras que les enseñé como cadenas abiertas también se podrían cerrar y cuando ellas se cierran forman ciclos que son los denominados compuestos alicíclicos. ¿Por qué se llaman alicíclicos? Porque vienen de esta estructura alifática que son carbonos con hidrógenos que se están mezclando pero cuando se cierran forman un ciclo. Alifáticos más ciclo tenemos alicíclicos. ¿Qué nomenclatura usamos para nombrar estos hidrocarburos? Es análoga. Tenemos la misma cicloalcano, cicloalquino y cicloalquino. Así es. Esta nomenclatura entonces es la correspondiente a estos hidrocarburos lineales que se cerraron entonces formaron ciclos. Tal cual como dice aquí se nombran de manera similar que los hidrocarburos que ya hemos visto. Ejemplo de esto vamos a encontrar una estructura ya que es un propano porque tiene tres carbonos pero como ya están cerraditos le ponemos ciclo. Ciclo propano. En este caso tenemos cuatro ciclo butano. Después tenemos ciclo cinco ciclo ventano. Ahí sí. Pero va a ocurrir que a veces no los vamos a tener así que se vean sus carbonos sino que nos vamos a venir con que cada una de estas de estos vértices de la figura corresponde a un carbono chicos. Y cuando eso pasa no se asusten es solamente otra forma de dibujar la estructura ya que es forma de palitos. Todos lo conocen como los esqueletos ya los esqueletos de química orgánica. ¿Y cómo se van a nombrar? De la misma forma. Pero fíjense que ahora tengo una rayita aquí y esa rayita me está diciendo que entre este vértice que es un carbono y entre este vértice es un enlace doble. Eso mismo. Muy bien. Por lo tanto ya no es un ciclo pentano porque no es un alcano sino que es un ciclo penteno. ¿Por qué? Porque tiene un carbono. Fíjense que aquí yo no digo dónde está el doble enlace. ¿Por qué? Porque solamente hay un doble enlace. Entonces donde se encuentre ese doble enlace va a ser mi carbono uno. Él siempre va a estar en mi carbono uno porque no tengo otra ramificación. Lo mismo va a ocurrir con este carbono que tiene seis con este perdón con este ciclo que tiene seis carbonos. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Ciclo porque está cerrado. ¿Exeno? Exeno. Tampoco tengo que nombrar dónde está el doble enlace. ¿Por qué? Porque específicamente no tengo otro. Y por último vamos a tener esa estructura que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. ¿Ya? Entonces vamos a decir. No, eran siete. Estoy bien. Entonces, ¿por qué ahora tengo que numerar los carbonos? ¿Quién me da la respuesta correcta? ¿Por qué razón? Porque hay doble enlace. Porque hay doble enlace. Muy bien, Cata. Hay doble enlace. Entonces yo de la forma que lo nombre tengo que darle prioridad a estos dobles enlaces para que sean obviamente nombrados con el número más bajito. Si este fuera el uno aquí tendríamos el dos, el tres y el cuatro. ¿Qué pasa si los nombro para el otro lado? Si este fuera el uno, este fuera el dos, este fuera el tres coincidiría en que también quedaría en el cuatro. Pero miren, si yo los nombro para acá, si yo los nombro así, me equivoco y yo digo ah, lo voy a nombrar por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya no les estoy dando el orden más bajo. Entonces tengo que probar en todas las direcciones para que me queden con el menor número posible el doble enlace. Por eso aquí estaría malo porque sería en el carbono cinco. Sin embargo, cuando empezamos uno, uno, perdón, dos, tres, ya, tendríamos en el carbono cuatro la otra posibilidad. ¿Ya chicos? Ahí. ¿Chicos? Yo me perdí en el... ¿Romi? De lo que dijo recién, sí. Ya. Uno, dos, tres, y cuatro. Pero recién parece que me pareció un tres. Vamos a ver. Ya, sin nombrar aquí uno, dos y tres, para que me diera este tres, recuerden que el carbono que es dueño es el que sigue. Si yo aquí le pusiera el carbono uno, mi doble enlace tendría que estar acá, chiquillos. Por eso no se puede esa configuración. ¿Se entiende, Romi? Sí. Ya. Ahí sí, porque no había aparecido el tres, pero no les expliqué por qué no se podía. Pero recuerden que si yo numerara este como uno, ya, el doble enlace sería el carbono siguiente. Sería con el carbono siguiente. Entonces, recuerden que cada carbono es dueño del enlace que sale de él. Por eso sería uno coma cuatro ciclopentadieno. ¿Ya? Chicos, se nos va la clase. ¿Ya? Tenía preparada, obviamente, una diapositiva más. ¿Ya? Pero la vamos a dejar para la próxima clase. Sin embargo, vamos a hacer una síntesis rapidita, rapidita. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Recordemos siempre que los pasos básicos para nombrar un hidrocarburo, ¿cuáles son? Nombrar siempre la cadena más. Vayan a ayudar. Larga. Larga. Eso. Numerar los átomos de... Carbono. ¿De? ¿De carbono? De carbono, porque ese es nuestro elemento principal. Y, por último, recordemos que para identificar los radicales se nombran sustituyendo el sufijo por la terminación. Cuando tenemos un radical, ¿qué terminación le damos? ¿Qué? Me perdí. Identificar los radicales se nombran sustituyendo el sufijo por la terminación si teníamos un metilo cuando... O sea, ya les dije la respuesta, pero si teníamos un metano y ese metano estaba como ramificación, ¿qué terminación cambiaba del ano pasábamos a...? ¿Eno? No, ese era doble enlace. Cuando es ramificación, recuerden que cuando tenemos un metano, tenemos un metano y están como ramificación, lo llamamos como metilo, muy bien, la terminación il. Y ahí va a ir un pequeño ejercicio ya como un esqueletito para ver quién se anima a responder cómo se llama esa estructura. Les voy a mandar el power, ¿ya? Y nos vemos la próxima clase. Voy a dejar de compartir, a ver si los puedo ver. Ahí. ¿Ya, chicos? Les mando un abrazo, espero que les haya gustado esta clase, las hice con muchas, muchas, muchas ganas para ustedes, ¿ya? Y nos vemos el próximo jueves y recordar que el 25 de septiembre tenemos nuestra primera prueba. ¡Chao, Cata! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Gracias! Cuídense y mándenme las tareas. No se olviden que les vaya...